Dime una sorpresa Dime una sorpresa Ay, dale lo que a la niña le gusta Ay, dale lo que a la niña le gusta Ay, dale lo que a la niña le gusta Ay, dale lo que a la niña le gusta Ay, dale lo que a la niña le gusta Ay, dale lo que a la niña le gusta Despierta 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 que estamos en Cuba Despierta que estamos en Cuba Despierta Despierta Si no te quiere, búscate otro querer Que te sepa comprender, mamá Despierta que estamos en Cuba Que estamos en la tierra caliente Desde oriente hasta occidente Despierta Ah, no me llores más Despierta, mamá Despierta que estamos en Cuba Despierta 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 Estoy inspirado, mi amor Pero es que tú Padeces de mí mismo Más la timidez con nosotros Va a acabar Te tengo tan cerca Que tan solo dos palabras No nos damos oportunidad Mami, que va Tenemos que conocernos Y entrar yo en ti Con el mismo amor No penetres tú en mí Sé tu nombre Porque me interesa Y no porque me lo hayan dado Ni nos hayan presentado Vivo momentos Que me dice que tú piensas en mí De lo contrario me llevaría Una mala persecución Me moriría Y no aguantaría No me rechaces, linda mía Que me cae Agua fría, bien fría Me moriría No me rechaces, linda mía Que me cae